Lista Espaillat. Gracias, Presidente, Ufente Directivo, diputadas y diputados. Primero, felicitar a la Comisión de Educación por el trabajo realizado, por haber unificado una serie de iniciativas de diferentes colegas. No obstante a eso, Presidente, quisiera proponer algunas modificaciones que hemos depositado por Secretaría en interés que los clubes de debate no se conviertan en una materia, sino en una instancia fuera del currículo académico, porque es lo que se estila en diferentes países y es lo más aconsejable que los clubes de debate no sean materia, sino algo extracurricular que lo practica Naciones Unidas, hay una serie de países con un sistema educativo más desarrollado, entonces por eso estamos proponiendo dos resuelves, uno que recoge las dos asignaturas y un segundo resuelve que establece que los clubes de debate se incluyan como un principio fuera del currículo. Muchas gracias, Presidente.